Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la historia de la Revolución Industrial. En las clases anteriores habíamos explicado los motivos por los cuales la Revolución Industrial se inició a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña. Y en esta vamos a abordar las características de ese proceso a nivel energético, tecnológico y sectorial. Es decir, el vídeo cuenta con tres apartados. Pues una vez hecha la introducción, empezamos. Vamos a hablar de historia. Música La introducción de nuevas fuentes de energía y de innovaciones técnicas transformó en primer lugar el proceso productivo agrario y posteriormente, que es lo que nos interesa, el industrial. En lo que a fuentes de energía se refiere, hemos de destacar en primer lugar la sustitución de la madera como combustible por el carbón vegetal, que supuso un importante avance en los hornos, en el proceso productivo, siderúrgico y textil. Sin embargo, el gran avance llegó cuando ese carbón vegetal fue sustituido por el carbón mineral, también llamado huya, que permitió, entre otras cosas, utilizar el vapor como fuerza motriz. Llegados a este punto, y aunque es una cuestión conocida, creo que es importante recalcar una vez más la importancia del vapor en la revolución industrial. Al respecto, hemos hablado ya de máquinas como la de Thomas Newcomen o James Watt, que permitían, por ejemplo, sacar un mayor rendimiento al trabajo productivo en el sector textil. Esa importancia del vapor como fuerza motriz se completaría con la invención de dos máquinas asociadas al transporte, la locomotora de Stephenson y el barco a vapor de Fulton. En los vídeos sobre los factores de la revolución industrial británica, habíamos dedicado un apartado a mencionar algunas innovaciones técnicas. Hablamos de la máquina de hilar, del telar mecánico, de la lanzadera volante, de aquella que llamábamos amiga del minero o incluso de las recién citadas Newcomen y Watt. Por ese motivo, en este apartado no vamos a dedicarnos a hablar de las innovaciones técnicas propiamente dichas, sino de las consecuencias que trajeron consigo. La primera consecuencia de la introducción de la máquina en el proceso productivo fue que progresivamente sustituyó a la mano de obra humana y también a la fuerza motriz animal. Estas innovaciones también permitieron producir de forma más rápida, en mayor cantidad, con mayor calidad y a menor coste. Es decir, cuatro factores que favorecían de forma clara al dueño de la fábrica. Y es precisamente ese término fábrica el que se va a popularizar en la época, ya que los pequeños y antiguos talleres artesanales van a ser sustituidos progresivamente por las grandes naves industriales. Y eso guarda una enorme relación con las innovaciones técnicas porque la maquinaria de gran tamaño ya no cabía en los antiguos locales. A la hora de abordar los sectores económicos nos detendremos, en primer lugar, en el sector primario y, más en concreto, en la agricultura. Pues, como vimos en los vídeos dedicados a Gran Bretaña, la revolución agraria tuvo una gran importancia en el posterior desarrollo industrial. En segundo término, hemos de hablar del sector secundario, es decir, de la transformación de las materias primas en productos manufacturados. En este campo, como se ha explicado en el apartado anterior, destacó la introducción de innovaciones técnicas y la aparición del contexto de la fábrica. Todo esto perseguía un objetivo claro, obtener más beneficios. Ese va a ser el credo del nuevo capitalismo industrial. Menos coste, más producción, más beneficio. Por último, nos referiremos a los transportes, cuyo desarrollo favoreció tanto al sistema productivo como al comercio. Esto es así porque un transporte más rápido y que puede llevar más cantidad de productos, en el fondo es más barato. De eso, precisamente, se va a beneficiar la industria, pues recibía materias primas a precios más bajos gracias a la reducción del coste en los transportes. También el comercio y el consumo salieron beneficiados de estas innovaciones, pues los comerciantes empezaron a recibir ese producto más barato, lo que permitió ofrecerlo a los compradores a un precio más asequible, permitiendo así el acceso al mismo de más personas y, por tanto, a la ampliación del mercado. De las innovaciones en este campo vamos a mencionar dos. En primer término, el barco de vapor, cuya patente es del año 1806 y tuvo como inventor a Fulton. Y, en segundo lugar, la locomotora a vapor, con patente de 1822 y con Stephenson como inventor. Ahora bien, la idea de los vagones y de los raíles es de décadas anteriores, pues se utilizaba ya en la minería, donde se introducía el mineral en unos pequeños vagones de los que tiraban animales de carga.